...pantalla. Muchas gracias a todos. Es un placer tenerlos a ustedes aquí. En primer lugar, ustedes saben que Agricultura de Conservación necesita más iniciativas para difundir y expandir la adopción en todo el mundo. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Amir. Nos va a dar una visión global sobre los avances que se han hecho en la agricultura de conservación en todo el mundo. Aquí en el podio va a tener menos luz. Muchas gracias, Pilu. Debo admitir que me resulta difícil interpretar el tema de esta sesión y le pedí a Pilu dos o tres veces explícame qué se supone que tenemos que hacer en esta sesión. Finalmente, me puse a trabajar anoche, pasada la medianoche, y decidí hacernos esta pregunta básica. Decidí plantear esta pregunta básica. Me hice esta pregunta. ¿Ha habido una iniciativa mundial, una verdadera iniciativa mundial para la agricultura sostenible, o hubo más de una? Esto es mi idea personal de lo que pienso que ha estado haciendo el mundo en términos de agricultura sostenible. Y la respuesta es, no, no ha habido una iniciativa global. No hay ninguna, salvo lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y por qué digo esto? Y luego la búsqueda de la sostenibilidad y para la agricultura sostenible. Quiero hablar sobre esto un poco. No es una inquietud reciente, una preocupación reciente. La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el uso sostenible de los recursos naturales fue en 1940. 1949. Y se ha transformado en un movimiento esto de difundir la agricultura de conservación. No han habido iniciativas mundiales. ¿Qué me lleva a decir esto? Vemos esta diapositiva, vemos dos o tres cosas. Esto fue actualizado en el año 2000, un mapa de la degradación. En realidad es el mapa de la degradación de las tierras agrícolas, de las tierras de cultivo. En todos lados donde se practica la agricultura, degradamos el suelo. Y hay mucha superficie que está muy degradada. Y esto fue confirmado por David Montgomery y su investigación, y su trabajo de investigación. Él lo viene realizando desde hace muchos años. Sin embargo, cuando en el año 2005 se volvió a hacer una evaluación, se descubrió que no es solo la tierra agrícola que está degradada, sino que estamos degradando todo el ecosistema y que solo el 11% del ecosistema más o menos se salva. El resto está muy degradado, seriamente degradado. Mientras tanto, perdimos de 200 a 500 mil millones de hectáreas de tierras agrícolas. Las abandonamos prácticamente. Y eso no aparece en nuestras estadísticas agrícolas. Si el mundo estuviera preocupado y si estuviera lanzando una iniciativa mundial, estos números tendrían que estar en primera plana y avisando, tengan cuidado, estamos perdiendo todo esto. Pero no conocemos esas cifras. Hoy nos dicen que las tierras agrícolas nos están expandiendo. Y la misma fuente nos dice que estamos abandonando de 7 mil a 12 mil millones de hectáreas por año. No podemos. O un lado, otro lado. Esa superficie ha sido volcada a lo marginal. Y lo que vemos, lo que nos muestran es la superficie neta de uso. Estamos en una situación en la que estamos tratando de modernizar, de generar avances. Y conocemos estas imágenes porque tantas personas nos las han mostrado. Pero aquí a la derecha es Malawi, el lago de Malawi. Hubo cientos de años de asociación entre Europa y África. Incluso la ciencia del norte, cuando se combina con el sur, no está haciendo nada serio. Porque fíjense, esto no tendría que pasar. Pero esto es simplemente un laguito, el lago de Malawi. Este tipo de imágenes también las veíamos hace 25 años en la cuenca del Paraná. Y esto ocurría entonces. Y sin duda algo pasó acá porque se tomaron acciones, hubo una respuesta y hemos purificado, hemos limpiado el agua. Esto es la universidad del río Tiber. Yo estuve almorzando en el año 2013. Yo di un curso sobre la agricultura de conservación. Y el río Lodon estaba cargado de barro, de lodo, de limo. Y este río está en un valle que desemboca en el río Tames. Y este río Lodon desemboca en el Tames, como acabo de decir. Ustedes conocen el Tamesis. El Tamesis, el Tamesis, el Tamesis, el Tamesis, que corre al lado del Congreso, del Parlamento. Y qué pasa, los diputados y senadores que están en el Parlamento no se preocupan por todo ese barro, por ese agua sucia de barro. Esta es una imagen de satelital del Reino Unido hace tres años de febrero. Esto es un artículo publicado en Guardian, The Guardian. que habla de que los sedimentos aumentan. Y esto es el Reino Unido. Y aquí vemos que los sedimentos salen del río Tamesis y se van al aire. Es la tierra herrable, la tierra cultivable se está moviendo. Algo está pasando con organismos, con pesticidas, con fertilizantes. Todo eso está moviendo. Un informe del gabinete. Yo les voy a mostrar que el problema no... En realidad, el problema es global. Pero en ningún lado se ha abordado ese problema. Se ha intentado manejarlo. Este es un informe del gabinete. El gabinete del Reino Unido, de Donald Curry, el informe de la Comisión de Políticas, dice que la industria alimentaria, la industria agrícola, está en un camino insostenible en términos económicos. Creemos que en los últimos 50 años hubo disminución del contenido orgánico del suelo. La agricultura es la primera fuente de contaminación del agua. Los cambios en el uso de la tierra han contribuido a aumentar el número de eventos de inundaciones que afectan a muchísimas familias. Ya conocemos esta historia. Esto ocurre en el Reino Unido y el señor Bash también nos ha contado que en los últimos 25 años están estancados los lindes. Tenemos que reconocer que la agricultura moderna con la labranza moderna ha llevado a disminuir los lindes y a aumentar los costos de producción. Y esto incluye todos los servicios ambientales, el carbono, el agua, todo eso se va perdiendo. Y esto se hace en lo que se llama la intensificación intrusiva después de la Segunda Guerra Mundial. No quiero ser grosero, pero la mayoría de los científicos quieren aprovechar este cambio o quieren ganarse los créditos de que este cambio hacia la agricultura moderna. Pero esto no fue impulsado por la ciencia. El cambio hacia la agricultura intensiva no fue impulsado por la ciencia, porque con la Guerra Mundial tuvimos destrucción masiva, explosivos de amoníaco, de fósforo, de azufre. Y todo eso afectó la industria agrícola. En realidad habría que escribir como 10 libros, nosotros tenemos que escribir como 10 libros para ver cómo llegamos a lo que estamos. Nosotros nos tenemos que ocupar por buscar el desarrollo sustentable. En 1949 fue la primera conferencia en el uso de eficiencia de recursos naturales. En 1972 también hubo una conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente humano. Y tres años más tarde fue la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo y medio ambiente. Se empezó a hablar del desarrollo y unos años más tarde la Comisión de las Naciones Unidas, que la Comisión de Brundtland, así es conocida, es una comisión también sobre medio ambiente y desarrollo. Y en 1987 recibimos el informe de esta comisión titulado Nuestro Futuro Común. Es lo que decimos, que lo que hacemos ahora no tiene que afectar el futuro. Todo eso está perfecto, pero lamentablemente todo esto no trajo aparejado ninguna acción práctica. Claro, lo podría haber dicho hace 30 años, pero lo que pasa es que con la edad que tengo, me gustaría decir algo más provechoso, pero hoy en día sigue. ¿Qué pasa? Llegamos a Río de Janeiro, a la cumbre en Brasil, la cumbre de la tierra, con presidentes de Estado que llegaron a Brasil y decidimos que para hacer algo respecto de esto, tuvimos que celebrar tres convenciones, cambio climático, biodiversidad y la protección de la tierra de la degradación. Después de eso desarrollamos o establecimos los objetivos de desarrollo del milenio y hace poco los objetivos sustentables o sostenibles. Pero no sé si hicimos algo para contribuir a la agricultura sostenible. No, no, en ningún lado dice cómo vamos a armar, cómo vamos a darle herramientas a la agricultura sostenible. En el año 2008, el informe del Banco Mundial y del IASTAG dijeron básicamente que los negocios no pueden seguir como hasta ahora, pero ¿con qué los van a reemplazar? Y luego en el Reino Unido, la World Society publicó un informe que decía aprovechar los beneficios. Y luego tenemos el informe de Forsyth, que es el futuro de los alimentos y la agricultura. Pero no hay ninguna recomendación real para la comunidad de cómo en realidad podemos lograr un manejo sustentable de las tierras agrícolas. Y en el año 2011, la FAO desarrolló esta filosofía de ahorrar y crecer o salvar y crecer y colocó a la agricultura de conservación en el centro de la intensificación sostenible y la producción sostenible. Y estableció algunos parámetros y definió qué quiere decir todo esto. Pero mientras tanto, esta sería la tercera parte de mi presentación, mientras tanto, estuvimos teniendo en cuenta todas las cosas que le pasaron a los productores, como acabamos de escuchar, qué tuvieron que enfrentar y qué hicieron los productores. Todo esto eventualmente llevó a nuestro movimiento de agricultura de conservación. Pero en realidad no está conectado, porque nosotros pensábamos que la Agenda 21 iba a tener este tema de agricultura comercial. Ni lo mencionaron. O sea, este es el movimiento que a mí me gustaría tener. Sí. Me gustaría que esto se moviera a nivel mundial. Si hubiera un movimiento mundial, se movería un poco, de una manera un poco más uniforme, pero la realidad es que no hay ningún movimiento mundial. Una o dos diapositivas más. En el año 2001, como resultado de toda esta movida de la agricultura de conservación, se hizo el Congreso de Agricultura Conservacionista, el primero que lo organizó la FAO. Yo creo que ese fue el primer paso en este movimiento de agricultura conservacionista. Esto fue seguido en el 2008, en el 2009, por la comunidad de prácticas de agricultura de conservación. Y en este momento se ha establecido la GECAN, que es una red global. El PILU la conoce bien de cerca y justamente el objetivo es integrar la agricultura de conservación y colocarla en el centro de la agenda de la agricultura sostenible mundial. Ahora se está estableciendo por fin esta agenda y todos estamos ayudando a que esto ocurra. Así que, señora moderadora, aquí voy a dejar. Muchas gracias, Amin, por aclarar la situación, el estado de cosas en todo el mundo y por instarnos a seguir con nuestras convicciones. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Raleigh, que va a contarnos sobre la iniciativa gubernamental en Brasil. Muchas gracias, buenos días a todos, agradezco la posibilidad de estar aquí. Aquí voy a hablar en nombre de Ernesto Ramos, que no pudo venir. Yo estoy conectado con el tema porque soy miembro de esta especie de Cámara de Agricultura Sustentable e Irrigación de Brasil y hoy soy presidente de la Cámara, así que les puedo dar un poco de información sobre nuestro programa. La idea es mostrarles la estrategia que estamos aplicando en Brasil para aumentar la calidad de nuestra actividad agrícola y qué pasa con el ambiente en las condiciones brasileñas. Un poquito sobre Brasil, qué es Brasil en Sudamérica, para que vean la dimensión, pero lo más importante que quisiera que se viera es que estamos creciendo, estamos aumentando la actividad agrícola en Brasil, protegiendo el ambiente y los bosques. Esto nos muestra que tenemos menos de 30% de nuestras tierras en uso agrícola. Tenemos más de 60% de bosques y zonas protegidas, boscosas. Y un 11% de esto está dentro de los establecimientos agrícolas. Tenemos una ley forestal que dice que todos los productores tienen que proteger por lo menos un 20% de vegetación nativa en los bosques, porque obviamente también tenemos que proteger los ríos y otras estructuras naturales geográficas, además de los bosques o que están en los bosques. Y tenemos entonces una parte menor de productividad en cada establecimiento, pero esta protección es muy importante para Brasil. Tenemos un alto porcentaje de actividades familiares y esto debe continuar de esta manera. la función social que tiene la protección de estas familias de agricultores es muy importante, debemos hacerlo. Y otro escenario que tenemos que considerar es este tipo de imágenes. También estamos hablando de la posibilidad de que Brasil llegue a ser el productor más grande agrícola de todo el mundo. Así que debemos considerar los aspectos sociales, proteger nuestras selvas, nuestros bosques, dentro de la necesidad agrícola. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, este es el plan ABC, que es una de las estrategias del Ministerio de Agricultura de Brasil. ABC en inglés significa Agricultura Baja en Carbón. O sea, es una iniciativa nacida en Copenhague en el 2009, un compromiso voluntario de Brasil de reducir las emisiones de carbono en todo el país. ¿En base a qué? En base a la reducción hasta el 2020 de la línea de base, que es la que se estableció en el 2009, reducir, decía, un 36% las emisiones, cambiando los procesos agrícolas, las actividades agrícolas, ayudando a los productores a hacer lo que saben hacer. Ayudarlos a hacer su mejor esfuerzo, esa es la idea de este plan ABC, reducir la degradación de los suelos, cambiar las emisiones en todas las actividades, etc. ¿Y cómo funciona este plan? El plan funciona en seis líneas que tienen que ver con recuperar las pasturas degradadas. Estos son los objetivos de cada área, las hectáreas, miles de hectáreas desde hace dos años. Y esto va a seguir así hasta el 2020. Este es el nivel de área a proteger y desarrollar. ¿Pero cómo? Con dinero, con créditos. La idea es ofrecer créditos para ayudar a los productores a hacer cada una de estas cosas, estos subprogramas. Decía, son seis líneas, seis subprogramas, había cinco allí, acá está, la sexta. Y tiene que ver con aumentar el sistema de siembra directa. ¿Por qué? Porque esta es la base de la agricultura de conservación. Hay que tener este sistema con rotación de los cultivos y la idea es llegar a ocho millones de hectáreas hasta el 2020. Todas esas hectáreas bajo siembra directa. Esta es la parte central del programa ABC. Y ya está funcionando, ayudando a que las personas hagan las cosas mejor de lo que las están haciendo, como saben hacerlas para mejorar. También el aspecto paisajístico. Estamos trabajando en esto, modalidades sustentables. También proteger al agricultor familiar. Para que introduzcan tecnologías. Acá tenemos gente que está trabajando mucho con nuestro equipo. Hubo algunas presentaciones ayer, también las va a haber hoy, que muestran cómo podemos hacer lo mejor con rotación de cultivos, etc. El programa ABC ayuda a buscar e implementar estas soluciones en las condiciones brasileñas. Este es el tipo de paisaje que favorece la construcción de terrazas para evitar el escurrimiento y la erosión del suelo. Pero es también contemplando el sistema de nutrientes que favorecen el control de la erosión. Este tipo de paisaje, este tipo de imagen para proteger el escurrimiento de las aguas sobre el suelo. Proteger también la fertilidad del suelo, generar mayor fertilidad, este tipo de fertilidad, fertilidad biológica, con rotación de cultivos, con cultivos potenciadores, fertilización, etc. ¿Cuáles son las buenas noticias? Para el sistema de siembra directa tenemos esta realidad hoy. Dinero que llegó a los productores para aumentar la calidad de la siembra directa en la región. El negro es más dinero, en azul es un poco menos, pero muestra claramente la distribución del uso de los créditos, del dinero, para aumentar la calidad del sistema de siembra directa en Brasil. Esto, esta es la idea y esto está funcionando, y está funcionando muy bien. Este es el final de mi presentación y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Gracias Ricardo por tu presentación. Sabes que tenemos un gran desafío, porque todos creen que la agricultura de conservación es solo para la producción a gran escala, para los grandes campos de Sudamérica. Y nosotros estamos convencidos de que esto no es así, la agricultura de conservación es solo para todas las escalas, necesitamos adaptarla a cada región, a cada situación. Por eso hoy tenemos a Brown Goebbels, es un placer tenerte acá, Brown, nos va a contar qué es lo que ocurre en Basagro en México. Muchas gracias, Bilo. Muchas gracias, Bilo. Es un honor estar acá. En especial quería expresar mi agradecimiento y destacar la importancia de Aprecid y todas las organizaciones de siembra directa. Yo creo que aquí es donde se ha cambiado el mundo y creo que lo tienen que hacer nuevamente y es parte de lo que quiero presentar hoy. Quiero agradecer sinceramente a mis colegas de CIMIT, de todo el mundo que vinieron acá, al continente latinoamericano. Así que bienvenido. La presentación va a mostrar algunos aprendizajes que no son míos, sino que son gracias al equipo que tenemos en México. Y finalmente quiero destacar la representación del gobierno de México, el ingeniero Franco Ávila, que está aquí en este evento. En primer lugar, el evento, creo que vimos un poco por los presentadores anteriores. Quiero ver un poco de números. Si nos proyectamos al año 2050, vamos a tener que incluir un 70% más de calorías para poder alimentar a los 9.000 millones de personas. Tenemos que reducir el 24% de la emisión de gases de efecto invernadero, pero la cifra del medio es la más importante. Se proyecta que para el año 2020, el 28% de la población global va a estar empleada directa o indirectamente por la agricultura. Si John Stewart hiciera, si a alguien le interesa acá dedicarse a la agricultura, no lo dudan, que va a haber empleos para todos. Pero esto no significa que el 28% de la población van a ser productores, van a estar trabajando con algo relacionado con la agricultura. Yo quiero destacar que en el año 2030 va a haber un impacto más importante proyectado por el cambio climático en nuestros cultivos. Dice que vamos a perder el 12% de nuestra producción de maíz, el 90% de 89% para arroz y los demás cultivos los vimos en la pantalla. Este es un informe que se llama Tortillas on the Roaster. En realidad el maíz se está calentando y si nosotros proyectamos cuáles son los puntos coaleses, vamos a perder producción de maíz, que es el cultivo por excelencia en América Central. Y el amarillo es en donde se puede adaptar el maíz y el rojo es a donde puede ir y hoy no está. Estas son cifras de Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala que nos dicen la producción de maíz que vamos a perder si seguimos trabajando con las mismas prácticas en 2020 y el valor económico de esto. Aquí vemos el impacto económico. Otra cifra muy interesante que fue desarrollada por mis colegas que trabajan en maíz en el Valle de Equi. Esto es en México y aquí empezó la Revolución Verde. Este gráfico fue graficado desde 1979 cuando yo nací hasta la fecha. Esto muestra el rendimiento, el rin de proveedio del Valle de Equi. Este Valle recibe 300.000 hectáreas de trigo y recibe el trigo que viene del pipeline de CIMIT. Aquí vemos las temperaturas que ocurrieron entre diciembre. La temperatura no fue una promedio entre diciembre y marzo. Pero a medida que sube la temperatura, baja el rin de. La primera conclusión. Segunda conclusión. Se ingresó una nueva variedad, la variedad CIRNO, y podemos ver que la tendencia es exactamente la misma, pero con un nivel de rin de más alto. O sea, esto es lo que puede hacer el estrés térmico. Pero otra conclusión es que si no encontramos una variedad que pueda funcionar igual, vamos a volver a bajar al principio. Y yo no estoy segura si hoy tenemos esta variedad para lograr lo mismo. O sea, tenemos que seguir invirtiendo en la búsqueda de las variedades. La cifra anterior nos dice que tenemos muchas iniciativas de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la necesidad de cambio, entonces? Y esto es porque seguimos hablando de la agricultura, pero necesitamos trasladar la agricultura a un valor económico que vaya más allá del sector agrícola. Si yo les hablo a ustedes del cambio climático, van a decir, sí, ya sé, porque ustedes lo viven en el campo todos los días, porque saben de qué se trata la agricultura. Pero nosotros nos pusimos de pie y empezamos a hablar a Lloyds de Londres, que es la empresa de seguros, y nos dice, ¿la agricultura qué? ¿Y qué con la agricultura? La agricultura no le hace nada a mi negocio. Hasta que le pudimos demostrar que se puede predecir fácilmente un escenario con una probabilidad de uno en cien de que una crisis importante en trigo puede llegar a tener un 10%, una crisis en alimentos en la producción de trigo puede llegar a bajar la bolsa en 10%. Nosotros cada vez nos preocupamos más sobre el desarrollo sustentable, pero ¿por qué todavía no tenemos ese valor económico? Y la respuesta que yo encuentro es porque fuimos muy tarde a la luna, solamente en 1969 la raza humana pudo ir a la luna. Y cuando le preguntan a los astronautas cuál fue su principal impresión, su sentimiento de llegar a la luna, y ellos contestan, mi mayor impresión fue cuando me di vuelta y vi la Tierra. Porque recién ahí la humanidad se dio cuenta de lo chiquito que es la Tierra y que es finita. Y entonces ahí empezamos a pensar en qué podemos hacer por nuestra Tierra porque es el único lugar a donde podemos ir y se termina. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? Yo creo que quienes están acá en esta sala han respondido a esa pregunta. Primero con gráficos como este, este es el resultado de un ensayo a largo plazo que muestra en verde maíz, en azul, que es lo que hacen en secano los productores y en rojo si se hace mal la agricultura de conservación. Y hay diferencias de rinde y esto es muy convencente. Lo mismo para el trigo, lo otro era maíz, esto es para trigo, lo mismo. O sea, tenemos que pensar en una estrategia más amplia. Hablemos entonces de estrategias de intensificación sostenible en donde traemos más elementos. Pero esto no alcanza porque nuestras actividades están imbuidas en la relación entre energía, alimentos y agua. Podemos optimizar el alimento, pero a lo mejor perdemos la energía que necesitamos para la industria. Podemos optimizar la industria, pero a lo mejor estamos perdiendo el agua que necesitamos para beber. Australia a la fecha es el único país que ha pensado en un escenario hacia el futuro y cómo optimizar estos tres componentes. Y hay varias vías, varios caminos. Hay 40 caminos distintos y solamente 4 de ellos optimizan estos tres componentes en conjunto. ¿Qué significa esto para México, Argentina, Guatemala, India? No lo sé. No lo sabemos. No sabemos cómo tomar la acción correcta. Entonces necesitamos sistemas agroalimentarios, no solo para producir volúmenes, sino para la nutrición, para el manejo de recursos naturales, para el manejo de recursos naturales y para la seguridad nacional e internacional. Nosotros tenemos que reunir al sector pábrico y privado, a los productores pequeños y a los más grandes que participen en los sistemas agroalimentarios. Y necesitamos conectar el desarrollo con la investigación y los mercados. Tenemos que tener en mente la restricción y la seguridad nacional. Sabemos que uno de los elementos de la crisis migratoria en Siria es porque las innovaciones no llegaron a tiempo, no se incorporaron en el sistema correcto, entonces los precios de los alimentos no se manejaron bien. Esta es la responsabilidad mayor de Aprecid y otros organismos de siembra directa para trabajar. Tenemos que trabajar en distintos ejes, hay distintas vías para poder transformarnos y adaptarnos a nivel productor. Pero les quiero contar lo que dijo una persona conocida. Entrémoselo al productor, trabajemos con los productores para poder cambiar el sistema. Y estos ejes y estos lemas son los que empezamos a implementar en el liderazgo a través del gobierno mexicano. Y gracias a eso se ha invertido y ahora esto se ha llevado a escala justamente en este programa ProAgro. Nosotros promovemos la agricultura tecnológica, la tecnología agrícola, mejor dicho, y las innovaciones, pero tenemos que incorporarlas al sistema. Pasamos de la biodiversidad y llegamos hasta el punto final que es el productor. Nosotros trabajamos en 40 lugares distintos con plataformas de ensayos, de agricultura, de conservación, con muchos productores para generar el impacto en el campo. Nosotros vamos a utilizar todos estos elementos para expandirlos a través de la asistencia técnica y el asesoramiento de asistencia técnica. La investigación tiene que ser parte, tiene que estar integrada a la actividad de los productores. Los productores mexicanos, unos le preguntan, ¿cómo representan a un científico? Y hicieron el dibujito de un científico flaquito, pálido, muy alejado de la realidad. Muy alejado, el científico muy alejado de la realidad del productor, que ya es más redondito, es otra cosa. Dijeron que uno ve al técnico, no lo ve de cuerpo entero, porque siempre está en el auto y solamente le ve la cara. Esto no es muy halagador. Y esto, en definitiva, nos demuestra que el productor con el técnico y con el científico están desconectados. Tenemos que pasar desde la transferencia de la tecnología, tenemos que hacer foco en la tecnología, tenemos que pensar en la tecnología para agricultura y conservación. Necesitamos unir las tres estructuras, necesitamos enfocar en la función de cada uno de los jugadores, de los actores de este panorama. Tenemos que pensar en la incentivación sustentable, pero de todo. Si no tenemos que pensar, ¿cuál es el impacto de los indicadores que nos importan? ¿Está trayendo más nutrición a los alimentos? ¿Está ahorrando agua? ¿Está incluyendo a los pequeños productores? ¿Está siendo el motor del desarrollo económico? Esas son las preguntas que no tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos preguntarnos por qué las políticas públicas no toman las decisiones correctas. Cada actor va a poder tomar la decisión correcta si el actor tiene acceso a la información correcta para poder tomar esa decisión. Necesitamos todos conocer cuál es la información que tienen en la vida real cada productor en su lote. Nosotros estamos trabajando con más de 300.000 estancias o campos, perdón, con la información real día a día de ese campo. Y eso nos va a ayudar a tomar las decisiones, no solo tomar las decisiones, sino tomar acción. Toda la decisión se debe tomar sobre la base de la realidad de cada campo. Cuando desarrollamos investigación para la innovación, tenemos que empezar desde la recopilación de datos hasta el mapeo de una red. Pero nosotros tenemos que darle actividad a nuestra fuerza principal, que es el consumidor. Los productores se tienen que comunicar directamente con el consumidor. El consumidor que está en el supermercado, en la góndola y que agarra el maíz, tiene que tener la posibilidad desde el celular, cliquear algo que le da información, o un código de barra que le da información de cuál es el origen de ese maíz que está por comprar. Es algo que necesitamos utilizar hoy, tenemos que poder conocer las fuentes. Y esto basta simplemente con tomar la decisión, porque los elementos para lograrlo los tenemos. Todo esto sería un importante complemento. Quienes nos ayudan son, por ejemplo, Kellogg's con Flakes, que nosotros desde el campo informamos directamente al consumidor. Más agro dio como resultado un aumento del 94% de la producción regional de maíz. También aumentó el rinde en las zonas de secano, en general un 20%, pero en las zonas de secano más de un 30%. Y además han logrado más ingresos los productores, gracias a este aumento del rinde. Me pasé un poquito del tiempo, pero quiero dejarles un último mensaje. Para poder producir alimentos sostenibles para el futuro, tenemos que iniciar una nueva ola de transformación. Y esto ha empezado hoy, porque la agricultura sigue siendo el motor más importante para el desarrollo y el crecimiento hacia la propiedad y la felicidad. A lo mejor el indicador real que tenemos que utilizar es ver las caras de la gente en todo el mundo, para ver si están contentos y están felices y saber si estamos yendo en el camino correcto. Y tenemos que aprovechar estas nuevas oportunidades que son concretas y son reales. Y tenemos que crear una nueva revolución y transformarnos en parte de esta. Muchas gracias, Brandt, por una excelente presentación. Se me cayeron los anteojos. Y ahora vamos a compartir un video, porque el señor Leffold quería estar aquí desde Francia, pero no pudo venir, así que nos dio un mensaje. Sí, estamos esperando el traslado. Sí, estamos esperando el traslado. Ok. Me inien, me inien. Me inien. Me inien. Me inien. Gracias. Quiero saludarlos a todos ustedes, ya que no puedo estar aquí presente en este séptimo Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Después de la COP21 en París y COP22 en Marrakech, las asociaciones de conservación del suelo han estado siempre presentes con el deseo de cumplir con su compromiso de darle a las tierras agrícolas, a las tierras forestales, la capacidad de acumulación de carbono. Estos serán uno de los temas más importantes, no solo para COP21, sino para la lucha en contra del cambio climático, en lo que respecta en particular a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Tenemos por delante importantes desafíos, además de los principios más importantes y los desafíos importantes que tenemos que enfrentar juntos. Tenemos que al mismo tiempo establecer referencias técnicas, comparaciones de las mediciones del potencial de almacenaje en todo el mundo. Y cada uno de nosotros tenemos que experimentar en nuestros propios campos, en nuestro país, en los lugares donde vivimos, experimentando, evaluando y compartiendo datos para enfrentar el desafío que nos depara el futuro. Una asociación como la de ustedes tiene una función que cumplir en este desafío que necesitamos abordar de manera colectiva. Los científicos de todo el mundo que estuvieron presentes en Montpellier demostraron que ya abrieron nuevas líneas de investigación. La experiencia de los productores en sus propios campos y la de los científicos que llevan a cabo investigaciones en sus laboratorios tienen que unirse para definir, como ya dije, el potencial de almacenaje, pero al mismo tiempo y sobre todas las cosas, desarrollar itinerarios técnicos que, en definitiva, los va a llevar a altos niveles de producción agrícolas, permitiéndole a los productores generar ingresos y al mismo tiempo cumplir su función como acumuladores de carbono en los suelos agrícolas. Este es el mensaje que les quería transmitir a ustedes. Cuento con ustedes, cuento en esta conferencia, en todos los técnicos, los ingenieros, todos aquellos que participan de este congreso, para que continúen trabajando juntos, para que se preparen, como ya dije, para las grandes opciones para el futuro y trabajar para el planeta, por lo tanto, para la humanidad. Tenemos el placer de escuchar estas iniciativas y de tener una visión global de AMIR. Participamos como productores, como asociación de productores, como científicos y como gobiernos en distintas iniciativas en distintas partes del mundo, no solo por la red, sino la asociación global que nos permite compartir esta convicción de proteger los suelos y tomar la agricultura de conservación como la mejor y como una herramienta real para la seguridad alimentaria y para mitigar el cambio climático. Y nosotros compartimos este mismo mensaje, por eso estamos en este congreso mundial y sabemos que tenemos que estar juntos, hay muchísimas iniciativas en todo el mundo. Necesitamos estar juntas con la misma misión, con el mismo plan de acción, porque tenemos que tener éxito en todo el mundo, en cada región, en cada provincia, en cada zona de nuestro país y esta es la única manera de que en el futuro seamos un planeta para la próxima generación y también para poder darles calidad de vida a todos. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos todos nuevamente a la tarde.